Crece entre el fulgor de la ciudad Este paseo que antaño fue un pantano Que hacinaba a los sueños la enfermedad Convirtiéndolo sumergido en alto zano Aún conservo mis viejos carteles de cine Que compraba los domingos en el mercadillo Y las cintas de cassette pirata De Silvio Dilan y Ojo Funquillo Álamos, canales, tajuelos y tres fuentes Habitaban en este paraíso perdido De vecinos que nadaban contra la corriente Y nadie que dijera que todo esto está prohibido En esta noche quiero llevarte a pasear Y beberme a tragos tu risa en la Alameda Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar Mientras Hércules y César son bien desde la arboleda Si quieres levantarle la falda A esta ciudad tienes que venir bajo su manto de estrellas Brindaremos por Paco Zapata en el central Mientras Hércules y César contemplan la polvarera Si pisas sobre el paseo de la Alameda Pisarás el viejo túnel de un metro que no fue Ahora el túnel es un pozo de tormentas Y las putas hace tiempo que abandonaron el edé Sevilla arenacentista y barroca Refugio para Ulises, hogar de las sirenas Los labios que saben rozar las bocas Y Becker con un verso Quita a las musas las penas Esta noche quiero llevarte a pasear Y beberme a tragos tu risa en la Alameda Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar Mientras Hércules y César son bien desde la arboleda Si quieres levantarle la falda a esta ciudad Tienes que venir bajo su manto de estrellas Pintaremos por Paco Zapata en el central Mientras Hércules y César contemplan la polvarera Espacio para el arte, el amor, la resistencia Fueron exiliados los mercaderes ambulantes Ahora quieren enterrar el albero en la opulencia Bajo la explotación urbana, olvidar lo que fue antes Llévame esta noche a beber a la vanilla Y pídeme un gin tonic que esta noche celebramos Que Manolo Caracol allí por seguidillas Que esta sigue y seguirá siendo La Alameda que soñamos Esta noche quiero llevarte a pasear Y beberme a tragos tu risa en la Alameda Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar Mientras Hércules y César son bien desde la arboleda Si quieres levantar de la falda esta ciudad Tienes que venir bajo su manto de estrellas Pintaremos por Paco Zapata en el central Mientras Hércules y César contemplan la polvarera Que hoy habrá revolución Dará comienzo en la Alameda Que hoy habrá revolución Dará comienzo en la Alameda Que hoy habrá revolución Dará comienzo en la Alameda ¡Gracias!